Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cecilia García Robles, soy psicóloga y astróloga. Tengo dos escuelas de astrología. Una es astropsicológica, donde imparto la formación en astrología psicológica, terapéutica y transpersonal. Y la otra es astroconstellaciones, donde doy la formación anual en astrogenialogía. Además, imparto seminarios, talleres y posgrados. Te invito a las páginas web de la escuela astropsicológica.com y astroconstellaciones.com. Y también te invito a que me sigas en Instagram en arroba astropsicológica y arroba astroconstellaciones. En mi página astropsicológica, en la sección de material gratuito, encontrarás videos y audios de astrología gratis. Te agradezco por escucharme y te dejo con el podcast del día de hoy. Hola, ¿cómo estás? Bueno, en esta serie de podcast vamos a seguir hablando de temas de psicogeneología, porque la verdad que mucha gente me dijo que resonó muchísimo. Les gustan mucho todas estas temáticas que estamos abordando. La última vez estuve hablando del ineje femenino y masculino y citando algunos párrafos de mi libro que a mediados de año probablemente ya esté a la venta por la editorial Kier. En el podcast anterior estuve hablando sobre unos capítulos de Anne Schutzenberger. Resonando un poco con esta temática, quería traerles el día de hoy algunas reflexiones sobre algunas cuestiones que empiezan a aparecer cuando retomo el diplomado de psicogeneología y transgeneracional, que inicia todos los años, más o menos entre el mes de marzo y abril. Este año inició en abril porque en marzo nació mi beba. Entonces me tomé el mes de marzo para estar con ella. Y bueno, ya estamos con el diplomado en curso, que por cierto, estamos todavía ingresando gente. Hasta más o menos mediados de mayo o fines de mayo estaremos sumando más gente. Ya después ya tendrán que esperar a la siguiente edición o tendrán que hacerlo el diferido. Tomando un poco estas reflexiones que empiezan a aparecer cuando retomamos el diplomado, que es muy movilizante y trabajamos mucho con las lealtades familiares, las herencias, las repeticiones. Por qué seguimos instaladas, instalados en roles que nos hacen sufrir, que nos traen dolor, donde muchas veces cuesta aceptar la herida, aceptar la historia familiar. Y se remueven cuestiones vinculadas a cuál es nuestro rol y cuáles son los contratos que establecemos con nuestros padres, nuestros abuelos. Muchas veces repeticiones transgeneracionales que ni somos conscientes, que están ahí instaladas. Nos encontramos que hemos vivido infancias duras, con maltrato, con abuso, con abandono. Bueno, y queremos alejarnos o dividirnos o separarnos de ese árbol. Y muchas veces no nos damos cuenta de que nos terminamos auto excluyendo. Y yo creo que somos la generación, al menos no todo el mundo, obviamente, pero bueno, en estos últimos 20, 30 años que empiezan a aparecer estas terapias sistémicas y se empiezan a multiplicar exponencialmente, especialmente para los que saben de astrología con el ingreso de Neptuno en Pisces, yo creo que esto ha sido un boom. Y bueno, y ahora este año con Júpiter también en Pisces, acercándose a Neptuno, ni hablar. Y bueno, ni hablar de todas las criaturas como mi hija, que nacen en el mes de Pisces, con la conjunción Júpiter-Neptuno, ¿no? Donde está muy exacerbada toda la cuestión de la sensibilidad, la sensibilidad por los más necesitados, la necesidad de volver a estar en red, ¿no? Pero en redes de la morosidad. Y bueno, yo creo que lo que está empezando a aparecer es una necesidad de volver a revincularnos con nuestra familia, con nuestros antepasados, con nuestro pasado, ¿no? Con nuestra historia familiar, pero desde un nuevo lugar, desde un lugar de la morosidad, de la comprensión, del entendimiento, donde nuestros padres, abuelos, bisabuelos, no tenían mucha información que nosotros sí tenemos actualmente. Ojo que la información no necesariamente es sabiduría, ¿no? Hay una gran diferencia entre la toma de conocimiento y la toma de conciencia. La información por sí misma no alcanza para producir un cambio. Esto lo vemos mucho en las sesiones de todos los servicios que brindamos en la escuela. Astro-geneología, astrología, biodescodificación, psicogeneología, bueno, constelaciones familiares, todo lo que trabajamos con las distintas profesionales del equipo que colaboran en la escuela. Astro-geneología, que en algunos casos, no en todos por supuesto, pero en algunos casos lo que nos encontramos es que la persona que viene a consultar viene desde un lugar mental, ¿no? No viene desde un lugar de apertura del sentir, que claro, no es fácil consultar a un desconocido absolutamente con una apertura, desde un lugar de la transferencia, desde un lugar de la entrega. Pero a veces incluso con nuestros psicólogos de toda la vida, o hacemos un curso, nosotros nos adaptamos en un curso y incorporamos conocimiento, conocimiento, información, información, pero eso no hace cuerpo, eso no me conmueve, eso no me moviliza. Y ahí es donde nos damos cuenta de que toda esta información no necesariamente va a producir la transformación. Pero bueno, independientemente de eso, o no tan independientemente, pero bueno, separando esta cuestión, ¿no?, que a veces entre lo que procesamos a nivel mental y lo que somos capaces de elaborar a nivel emocional y corporal, y contamos con un montón, montón de recursos que nuestros antepasados no han tenido. Acceso a salud mental, claro que no para todo el mundo, ¿no?, pero bueno, la inmensa mayoría, al menos de la clase media mundial, puede acceder a realizar algún tipo de psicoterapia, algún tipo de acompañamiento a esos procesos, ¿no? Tenemos toda esta información y libros, videos, cursos, terapeutas de todo tipo que nos acompañan en este, pongámosle despertar, o en este proceso de revincularnos, ¿no?, internamente con nosotros mismos. Y en este proceso nos damos cuenta, nos encontramos con un montón de heridas, un montón de heridas muy profundas, niños y niñas internas destruidas, abandonadas, humilladas, que les cuesta comprender y aceptar la historia, y especialmente que se quedan muy instaladas en ese lugar del sufrimiento, pero como vivimos en un mundo donde nos dicen que ser víctima está mal, ¿no?, donde no se diferencia lo que es una víctima real, ¿no?, una víctima que ha realmente sufrido injusticias, padecido situaciones que no merecía, ¿no?, donde no se han respetado sus límites y sus derechos, eso es una definición de lo que es ser víctima, ¿no?, víctima de alguien que tiene un poder superior al tuyo, ¿sí? Y no se diferencia el ser una víctima, ¿no?, que es un lugar de completa y absoluta dignidad con uno mismo, es un lugar muy digno, porque desde el lugar del víctima yo puedo reivindicar, yo puedo pedir justicia, no pedir, reclamar justicia, ¿sí?, pedir que se me sean devuelto aquello que me fue quitado, y si no puede ser devuelto al menos algún intento de reparación, ¿no?, es un lugar muy digno el de la víctima real, no se diferencia ser víctima de estar en el lugar o en el rol de víctima, y además uno puede ser víctima o haber sido víctima en el pasado, ¿no?, de un abuso sexual, de un padre abandónico, de una madre, no sé, dominante o lo que sea, ¿no?, uno pudo haber sido víctima de abuso o maltrato infantil o abandono, sin embargo eso no quiere decir que yo voy a seguir instalada en ese lugar en todas las situaciones y todos los vínculos, ¿no?, que eso también es una diferenciación que hay que hacer. Es como que en muchos casos se sobregeneraliza a cualquier situación y creemos que ser víctima está mal, cuando lo que en realidad tendríamos que diferenciar es la posición del víctima, quedar ubicada en el lugar de víctima o las personas que creen que son víctimas del mundo, del universo, en cualquier ámbito y situación, que generalmente esconden una niña o un niño herido en su interior, generalmente lo esconden, lo que pasa es que al no poder tramitarlo en la situación adecuada, con las personas adecuadas, al no poder contactar realmente con ese sentimiento de indignidad, con ese sentimiento de abandono, con ese dolor profundo, terminan desde ese complejo inconsciente, desde ese lugar psicológico traumatizado, proyectándolo a cualquier escenario que no tiene absolutamente nada que ver con la situación real que produjo ese sentimiento de inferioridad o de abandono o de rechazo o de maltrato. Entonces ahí es donde salen algunos terapeutas o algunos incluso ni siquiera terapeutas, autoterapeutas a decir, está mal ser víctima, quedarse en el lugar de víctima y demás, y no diferencian de lo que es realmente una persona que es víctima, una persona que realmente atravesó en la infancia o incluso en la adultez, situaciones de maltrato, de abuso, de injusticia. Entonces si no podemos conectar con ese dolor, con ese sufrimiento, ¿cómo vamos a pedir justicia? ¿Cómo vamos a reclamar lo que nos fue quitado, lo que es nuestro, lo que merecemos por ser humanos? ¿Desde qué lugar vamos a reivindicar nuestros derechos si no podemos nunca reconocer que hemos sufrido y hemos padecido? Entonces acá tenemos que también diferenciar esos discursos tan tóxicos, de algunos terapeutas New Age, de bueno, salí del lugar de víctima, no te victimices ante nada, sin distinguir situación y sin distinguir que en muchos casos el primer paso hacia la sanación real, verdadera, psicológica, es reconocer esa herida interior y canalizar ese dolor hacia la persona y la situación que lo generó, porque justamente cuando no lo hacemos, cuando no nos permitimos esto, terminamos proyectándolo en cualquier, como decía, en cualquier escenario, en cualquier vínculo, en cualquier situación que no lo medita, ¿no? Y ahí es donde nos trae problemas. Entonces no es lo mismo ser víctima real que estar en el lugar de víctima y esperar que cualquier persona en cualquier situación me devuelva lo que me fue quitado, ¿no? Entonces si yo fui víctima de un padre, qué sé yo, abusivo, voy por el mundo vinculándome con personas desde el lugar de dame, 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 porque yo no tuve, ¿no? A personas que capaz no son las que deberían sanar esa herida o compensar o reparar ese dolor. Ahí es donde está el problema. Pero esto justamente ocurre cuando yo no me permito entrar en contacto con este dolor. Y en general necesitamos de un acompañamiento, de algún profesional, yo sugiero siempre un profesional de la salud mental matriculado, ¿no? O sea, un psicólogo, psicoterapeuta, psicoanalista que nos acompañe. Después podemos complementar con cualquier terapia complementaria, ¿sí? Pero las terapias mal llamadas alternativas no son alternativas porque no son una cosa u otra, complementan, son un apoyo, ¿no? Desde distintos puntos de vista a lo que es una terapia psicológica. Pero bueno, acá también hay muchos temas a tratar y seguir profundizando. No me quiero ir por las ramas, pero bueno, cuando tenemos una situación de trauma, de dolor, que yo estuve hablando estas últimas semanas en Instagram, sobre maltrato infantil, sobre repeticiones y lealtades ciegas y demás, el primer paso que necesitamos es conectar con esa herida, conectar con ese dolor. Y capaz necesito quedarme ahí instalada en el sufrimiento, en la víctima, pero no va a ser para toda la vida, eso es lo importante. No va a ser para toda la vida, no va a ser con cualquier persona. Es más, lo más probable es que si yo me permito sentir, sentir ese dolor, sentir ese sufrimiento, sentir ese malestar, ese odio, esa bronca hacia mamá, hacia papá, hacia la abuela, hacia la abuela, hacia el maltratador, probablemente deje de proyectárselo a cualquier persona que me encuentro en el camino. Entonces, acá es donde las invito y los invito a realmente, si quieren trabajar estas heridas, hacerlo desde un lugar de la seriedad, a no ser tan duros y duras con ustedes mismos, porque estamos hablando de que la mayoría de las personas, no sé si todas, seguramente hay personas que han tenido infancias muy felices, que en general no son las que estén interesadas en este tipo de terapias. Pero bueno, muchas personas que están justamente en este camino de las terapias sistémicas vienen a buscar respuestas a estos dolores, a estos traumas, a este sufrimiento infantil, porque necesitan sanar, pero el problema es que no saben cómo hacerlo, y es lógico que no sabemos cómo hacerlo, no nos educan para eso, no nos lo enseñan, ojalá nos enseñaran en la escuela, sanar heridas infantiles, pero no nos lo enseñan. Por eso es que tenemos que navegar en el mundo de las terapias tradicionales, no tradicionales, y demás, buscando a alguien que nos acompañe, que nos ayude a poner un poquito de luz en este camino tan oscuro y tan doloroso. Entonces, mi sugerencia es, primero, tratarte a vos misma o a vos mismo con mucho amor, con mucho, mucho amor, incluso aunque la cagues, incluso aunque proyectes en tu pareja, o en tu amistad, o en tu madre, o en tu padre, o en tu hijo, o en tu hija, no importa, injustamente, aunque proyectes injustamente esas heridas en estas personas, igual trátate con amor, porque estás intentando sanar. Segundo, busca profesionales de la salud, primero que nada, ¿sí? O sea, antes del video decodificador, antes del psicogenealogista, antes de la astrología, primero tenés que estar en un trabajo terapéutico, con un profesional de la salud mental, porque puede haber una psicopatología que capaz vos no sepas reconocer, porque no somos todos psicólogos, incluso hay un sesgo, ¿no? Con uno mismo, una misma, y que realmente requiera un acompañamiento profesional. Y después, sí, te invito a que busques un acompañamiento desde una terapia sistémica, ¿no? Para poder trabajar desde esta mirada, desde este lugar familiar y transgeneracional, ¿no? Poder elaborar tu árbol genealógico, que es muy movilizante, poder comprender y analizar las heridas infantiles que se van pasando de una generación a la otra, poder entender cómo aquellas repeticiones ciegas son una respuesta a un intento de reparación de un dolor, de un trauma familiar. Y entender que estamos haciendo un trabajo, estas generaciones, estamos haciendo un trabajo realmente impresionante, impresionante, de sanación, de las heridas familiares, las heridas del árbol, que las generaciones anteriores, por falta de conocimiento, por las circunstancias, ¿no? Tan apremiantes que vivieron, porque estamos hablando de que la mayoría de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, migraron con un pie de atrás y un pie de adelante, pasaron guerras, pasaron hambre, perdieron hijos, y, o sea, pasaron realmente situaciones muy, muy duras, con muy poquito conocimiento, desde un lugar de mucha, mucha ignorancia, al menos comparado con hoy, ¿no? En ese momento capaz no era ignorancia, tenían los conocimientos que había disponibles, pero bueno, comparando con hoy, es increíble cómo han podido sobrevivir con tan poco conocimiento. Criaban a sus hijos desde un lugar de mucho adultocentrismo, de mucho rechazo, o con mucha dureza, con mucha rigidez, ¿no? Y hubo mucho trauma y mucho dolor psicológico no tramitado, no elaborado, ¿no? Que inconscientemente se proyectó en sus vínculos con sus hijos, con sus parejas, con sus padres. Entonces estamos tratando de sanar todo esto, es un montón, es un montón, realmente, ténganse amor, ténganse paciencia. Y, bueno, yo les sugiero seguir investigando su árbol genealógico, unas personas que se quieran seguir sumando a la formación de psicogeneología y transgeneracional, donde estamos trabajando todas estas temáticas familiares, intergeneracionales, transgeneracionales, lealtades inconscientes, mandatos, traumas, bloqueos, dolores, etcétera, 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 niña interior, todos estos temas los trabajamos con mucha, mucha profundidad a lo largo de nueve meses, con un fuerte enfoque terapéutico. Todavía están a tiempo de sumarse, si quieren participar de este diplomado. También las personas que tengan conocimientos de astrología, todavía estamos sumando para la formación de astro genealogía, donde trabajamos con el árbol genealógico desde la carta natal. Y, bueno, también tenemos un equipo de profesionales que acompañan desde lo sistémico, para poder empezar a elaborar estas heridas familiares. Y, bueno, yo seguiré compartiendo información de estos temas, haciendo vivos, en la medida en la que mis tiempos me den. Y, bueno, decirte que la verdad que sos muy valiente por estar en este camino, que no subestimes todo lo que representa este trabajo que estás haciendo, aunque más no sea leyendo un libro, leyendo un artículo, siguiendo un posteo de Instagram, no importa, estás elaborando, estás poniendo conciencia, estás viendo lo que tus antepasados no pudieron ver, estás poniéndole nombre y apellido a esos dolores que tus ancestros no pudieron procesar, no pudieron entender, no pudieron, no pudieron atravesar, porque no tenían el mismo estado de conciencia que vos. No es para verlos con soberbia, ni mucho menos, por el contrario, es para verlos con amor, con todo el amor que se puede, ¿no? Dentro de las historias que cada una y cada uno tendrá, pero es para verlos con amor y para verlos con dulzura y decir, entiendo, aunque capaz no comparto, aunque capaz no quiero seguir repitiendo esta historia, pero entiendo, entiendo que no pudiste hacer otra cosa, no pudiste con tus conocimientos, con tu historia, con tus vivencias, pero yo sí puedo. Te dejo un beso grande. Te agradezco por escucharme, espero que esta información te haya permitido acercarte un poco más a este lenguaje sagrado que es la astrología, y si este podcast te gustó, te invito a compartirlo, a seguir escuchando, y te recuerdo que tenés muchísimos audios y videos de astrología para seguir aprendiendo de forma gratuita en mi página www.astropsicologica.com en la sección de material gratuito. Te recuerdo que podés seguirme en Instagram, en mi cuenta de astrología psicológica, que la vas a encontrar como arroba astropsicológica, o en mi cuenta de astrología ancestral, astrogeñología, que vas a encontrar como arroba astroconstellaciones. ¡Suscríbete al canal!